Hola queridísimos amigos, este artículo no es fruto de la casualidad, sino de haber soñado con este tema. Esto parece la entrada del severo Saturno en el mundo de ensoñación de Piscis. Artículo de opinión. Trabajo o tripalium. Castigo de tres palos. Currante o precario. Recompensa de todo esfuerzo. Los soñadores estamos en babia. El diablo se disfraza de ecologista. El esfuerzo es un sentimiento condensado. Un esfuerzo persistente produce incomodidad. La sobrevivencia es la verdad básica de la vida. Comenzamos. La palabra trabajo se deriva del latín tripalium, que era una herramienta parecida a un cepo con tres palos que se usaba para sujetar caballos o bueyes y así poder errarlos. También se usaba como instrumento de tortura para castigar a esclavos o reos. De ahí que tripaliare significa torturar, atormentar y causar dolor. Aparecida en el siglo VI, la palabra trabajo procede del latín popular tripaliare, que significa tortural con el tripalium. En el siglo XII, la palabra designa también un tormento psicológico o un sufrimiento psíquico. Ganarás el pan con el sudor detrusente se convirtió en una maldición bíblica. Por mucho que te guste tu profesión, se vuelve fatigosa si se convierte en una obligación y si estás presionado cada día a producir más y más. Es peor si no te gusta. Los que intentaron escapar de esta maldición tuvieron que pagar un alto precio de precariedad, como los hippies, o bien convertirse en ladrones como los oscuros. Se dice que no es sano estar bien adaptados a una sociedad enferma, pero hay que trabajar duro para sobrevivir a menos que quieras vivir como un indigente en condiciones precarias. Se dice que no es bueno identificarte con tu profesión, pero te la tienes que tomar muy en serio si quieres hacer carrera en un mundo de tiburones, lo que te obliga a veces a trabajar a destajo. Se dice que la solución sería la jubilación, pero la mayoría de las pensiones son insuficientes para vivir holgadamente. La renta básica universal sería otra solución para los que no encuentran un empleo, pero el que paga manda y esto nos volvería menos libres y más dependientes del Estado. Dicen que esto se arreglará en el futuro. Pero mientras llega o no llega, cada uno tiene que buscarse la vida como puede, tanto a nivel material como espiritual. Definiciones El trabajo es un esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición al capital, pero también es la estrechez o la necesidad con que se pasa la vida. El trabajo o labor es la actividad que las personas realizan, ya sea como deber o actividad dependiente de la profesión, necesidades y deseos de una comunidad más amplia. Alternativamente, el trabajo se puede ver como la actividad humana que contribuye hacia los bienes y servicios dentro de una economía. El esfuerzo es un empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. El esfuerzo es un sentimiento condensado, un estado de conocimiento en el que solo se es un cuerpo físico y no un espíritu. El esfuerzo agudo contra una persona produce dolor. Un esfuerzo persistente produce incomodidad. Soprevivir significa vivir en condiciones adversas o con medios escasos. Pero la sobrevivencia también puede significar alcanzar algo por encima de la necesidad y expandirse a nivel material o espiritual. La sobrevivencia es la única verdad básica de la vida y se puede definir como el impulso de persistir a través del tiempo y espacio como materia y energía. Sufrimiento. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales y siempre es consciente. Existen cinco causas del sufrimiento consciente emocional. El dolor, el temor o la preocupación, la frustración, la sumisión y el no querer hacer o pereza o no poder hacer o incapacidad. El ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace milenios. En el budismo la razón del sufrimiento es una mera cuestión mental según las palabras del propio Buda. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y todos los estados son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue a la pezuña del buey. El sufrimiento es la no adaptación de la mente a la realidad por presencia de apego que trata de mantener estructuras rígidas frente a fenómenos siempre cambiantes. Otra razón procede de la psicología moderna la cual dice que el sufrimiento es la tendencia de la mente a identificarse con aspectos negativos. Esta es la conocida costumbre de ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno en cada situación. Según Albert Ellis existe una tendencia humana al sabotaje, al dolor, a la crisis, a lo que denominó conducta neurótica que impide el logro de nuestro objetivo. Para René Yagoszewski el sufrimiento tiene su base en la persistencia de la idea materialista egoísta y en la incapacidad de la gente para contrarrestar el bombardeo de estímulos nocivos del medio circundante. Es caduca la idea de que lo material nos dará bienestar verdadero y nos protegerá contra los cambios internos y externos, aunque está sobrevalorada, pese a que lo material es transitorio ya que los objetos se van, se degradan, se vencen, se dañan o mueren. Liberación Los lamas tibetanos enseñan que la clave de la liberación es el sentimiento de la compasión y la práctica de la generosidad. El comandante me dijo que no existen los otros, pero yo creo que sí existen cuando los veo sufrir. El Sutra del Corazón enseña que el sufrimiento es una ilusión, un engaño, pero la existencia de gente que lo pasa mal es muy real, porque todas las pesadillas son muy reales mientras estás dentro de ellas. Yo no sé para qué vine a este mundo, pero creo que me equivoqué. El problema es que nadie leyó la letra pequeña. Una vez dentro de este simulador, el propósito es alcanzar la maestría y aprovechar la oportunidad de aprendizaje, aunque sea a base de palos como los niños traviosos. Vamos hacia un nuevo mundo donde los métodos didácticos serán menos brutales y donde tendremos la oportunidad de cumplir nuestros sueños. Deseo para todos que esta transición sea lo más suave y lo menos traumática posible. Fatigas Se supone que en tercera dimensión cuesta mucho trabajo buscarse la vida, mientras que en dimensiones menos densas sería más fácil conseguir todo. Pero mientras se alcanza esta gracia hay que seguir remando para sobrevivir, más aún si tiene responsabilidades familiares. Este esfuerzo diario dificulta nuestra evolución y aprendizaje, porque para hacer un buen trabajo hay que dedicar mucho tiempo y energía. Quieren imponer las ciudades de 15 minutos, pero esto es inviable porque la mayoría de los empleados tardan más de 15 minutos en llegar a su trabajo, aparte de que es inconstitucional limitar la libertad de movimiento porque afecta a un derecho básico. El diablo se disfraza de ángel de luz ecologista para intentar robarnos derechos fundamentales usando como excusa nobles ideales. Siempre hacen lo mismo. Intentan convencernos por las buenas en lugar de obligarnos a la fuerza, para que nosotros mismos nos convirtamos en nuestro propio carcelero. Es un tema del que nadie quiere hablar, pero cada generación se deja la piel en su trabajo y quema los mejores años de su vida en su carrera por la supervivencia para llegar al final desgastados y envejecidos de tanto esfuerzo. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo, como decía una canción. Ellos se desloman y rompen sus espaldas para alcanzar un paraíso de capitales ciegos e industrias demoníacas como escribió Allen Gisberg en su famoso poema Aullido. Creatividad Los soñadores estamos en Bavia porque es el paraíso imaginado y vivido. Bavia es una comarca de las montañas de León en España, pero una persona que está en Bavia vive sin enterarse de lo que ocurre a su alrededor. Los idealistas no somos perezosos, pero nos cuesta un esfuerzo sobrehumano salir de nuestro paraíso de ensoñación para atender las necesidades básicas de la vida. Esto hace que no nos entiendan los que han nacido para ser animales de carga que no ven más allá de sus narices. Unos tienen la habilidad y la fuerza física y otros tienen la creatividad para innovar el mundo. Cada uno se intenta refugiar en su burbuja para no sufrir demasiado, pero esa burbuja es demasiado frágil y se rompe con facilidad de vez en cuando hasta que alcancemos la iluminación definitiva. Esto nos hace ir constantemente a la búsqueda de paraísos perdidos y algunos se pierden por el camino. Los que estamos movidos por la curiosidad no nos aburrimos, pero nos falta tiempo para aprender todo lo que queremos y nos damos cuenta de que no sabemos casi nada, porque nuestro conocimiento solo abarca una pequeña parte de la realidad, mientras que la mayoría del universo se escapa a nuestra percepción. De vez en cuando nos vienen inspiradas ideas creativas y magníficas, pero no siempre tenemos a mano los medios para plasmarlas. Sensibilidad Nadie sabe lo que es vivir en la piel de un artista. El precio de la sensibilidad es el sufrimiento y a veces la locura. Algunos se vuelven locos al tratar de dar la talla todos los días y otros se venden al lado oscuro a cambio de su carrera, pero pagan el precio más alto del mundo, que es su propia alma. Me asombra la facilidad con que los profesionales venden su alma por reputación y dinero. La cordura estriba en no identificarnos con lo que percibimos, sino dejarlo pasar de largo. En cualquier caso, nos ven muy raros los que no son como nosotros y se conforman con el mundo que les vende la televisión. Yo no tengo la llave para salir del laberinto, pero la busco constantemente y voy encontrando algunas claves interesantes que comparto con mi audiencia. Dicen que un artista no es nada sin sus musas, que le inspiran ideas geniales y yo procuro llevarme muy bien con ellas. Cuando me falta la inspiración, aplico el manual de mi profesión para salir airoso del verete, pero suelo improvisar mucho. Cada uno tiene una habilidad profesional diferente y la mía es la literatura. Reflexiones Conversación con la libertad por Brett Johnson La naturaleza de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, es ser libres. Cada uno debe determinar cómo vivirá su vida, qué riesgos tomar, qué desafíos superar, qué lecciones aprender. Cada uno debe aceptar las consecuencias de sus acciones y asumir la responsabilidad de sus decisiones. El ego como aliado espiritual por Crow Rising El ego es un vehículo poderoso que permanece en movimiento y siempre existirá mientras uno tenga el deseo de un camino espiritual, porque ese deseo también brota del ego. En lugar de luchar contra algo que es nuestra naturaleza y que en realidad está inclinado a buscar lo divino, coloca el cargamento de tu más alta aspiración a bordo de esta potencia natural y que todos nos beneficiemos de la próxima manifestación superior del ego. Confianza en uno mismo por Jesús a través de John Smallman El caos, sufrimiento y confusión en todo el mundo es muy inquietante. No hay accidentes, no hay eventos no deseados. Todo lo que ocurre en la vida humana tiene un propósito, incluso si no se entiende o acepta. Confiar en ti mismo es ser tú mismo. Y nunca puedes ser ni querrías ser nadie más. Finalmente has elegido la felicidad y tu despertar está casi sobre ti. Despertar es volverse plenamente consciente. Los primeros pasos en tu despertar fueron que te dieras cuenta de que era irreal lo que estabas experimentando. Nunca ha sucedido ni podría suceder nada que no esté completamente alineado con el amor. Las nuevas iglesias de la mente por RT Si conoce a alguien que es cristiano en estos días, tiene una buena idea de que aparte de su fe, esa persona se está tomando en serio y al menos está tratando de alinear su vida con los principios éticos de honestidad, amabilidad y tolerancia. Las diferentes narrativas que se ejecutan libremente en este momento representan diferentes arenas de crecimiento para diferentes niveles de iluminación y como tales prestan un servicio. Más sobre el Cristo interno tomado de los registros Esmeralda Nuestro Cristo interno es nuestro antepoyé proyecto divino personal de la energía eterna de la conciencia de la fuente divina. El cuerpo de sol diamante representa la plena libertad de conciencia para ser humano ascendente y se activa por completo con el florecimiento del sagrado corazón de cristal. Como resultado, el ser humano que asciende espiritualmente es capaz de transmutar su conciencia fuera del tiempo y hacia el punto cero, moviéndose a través de portales estelares hacia otro lugar. Por lo tanto, son libres de abandonar el planeta prisión, libres del control mental forzado y del ciclo de reencarnación que solo ocurre en la densidad más baja de la Tierra. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.